Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo una idea de lo que pueden hacer para esos días que ya no sabemos qué cocinar, pues unas quesadillas de rajas con flor de calabaza. Así que, ¿están listos? Pues vénganse. Les voy a enseñar cómo asar los chiles poblanos bien rapidito en el horno para no perder mucho tiempo. Los van a lavar muy bien con una toallita de papel o de cocina, los secamos y los ponemos en una charola que sea para el horno. De cantidad van a hacer lo que ustedes quieran. Les ponemos un poco de aceite usando una brochita solamente así, una embarradita por todos lados o pueden usar aceite en aerosol. Van a prender la parte de arriba del horno que se llama brollo o rostizar. Ya que esté caliente, los metemos y más o menos se van a tardar unos 5 a 6 minutos por cada lado. Vean, aquí la parte de arriba ya está lista, le damos vuelta. Aquí tiene ya unos 2 minutos que lo saqué. Los voy a tapar y dejar reposar mientras que preparamos la masa. Para la masa voy a utilizar más seca de la bolsa café que se llama nixta masa o pueden usar la de la bolsa blanca o la marca de su preferencia. La cantidad pues va a ser depende de cuántas quesadillas ustedes quieran hacer. Yo más o menos voy a hacer unas 3 tazas. Le ponen su pizca de sal y seguimos con el agua. El agua está a temperatura ambiente. Van agregando, ya saben, de poquito en poquito hasta que la masa nos quede suave y manejable. Que se les llegue a pasar de agua, nada más le ponen un poco más de maseca. Ya tenemos la masa lista. Los chiles ya sudaron, les quitamos la piel. Los van a abrir también para sacar las semillas. Ya que tengan los chiles listos los van a cortar en rajitas o los pueden picar así como yo en cuadritos pequeños como ustedes quieran. Y aquí mismo también voy a picar un cuarto de una cebolla pequeña. Pueden usar cebolla amarilla o blanca. Igual la pican en cuadritos o en tiritas y un diente de ajo. Este sí hay que picarlo bien finito. Y pues desafortunadamente la flor de calabaza de esta manera es la única forma en que yo la encuentro en frasco. Si la tienen fresca pues es mejor. Y lo único que voy a hacer es sacarla de aquí, pasarla por un colador y enjuagarla. Ahora en un sartén a temperatura media alta vamos a poner un poco de aceite. Ya que esté caliente agregamos la cebolla y el diente de ajo y dejamos por unos dos minutos. Después de eso ponemos las rajitas y luego de unos 30 segundos más o menos ponemos la flor de calabaza que en verdad pues a mí me encanta, es muy rica. Y para condimentar le van a poner sal y pimienta al gusto. También aquí ustedes deciden si le quieren poner tomate o si quieren que quede picocito le pueden poner un chile serrano o jalapeño. Para mí así está perfecto, no quiero que quede picoso porque de aquí van a comer los niños. Ya si le quieren agregar otra cosa pues ya sería opcional. Verifican de sal, si le falta le pueden poner. Y pues aquí amigos luego de unos dos minutos este guiso ya quedó listo. Vamos a poner a calentar el comal. Y para hacer las tortillas van a sacar su prensa. La mía pues ya está viejita pero en verdad me encanta, funciona muy bien. Van a formar el testal, depende del tamaño de su máquina. Aplastamos y hacemos la tortilla. El comal lo van a poner a temperatura media alta, ya que esté caliente le van a poner un poquito de aceite y ponemos la tortilla. Luego de unos 40 segundos le van a dar vuelta a la tortilla, pero no la dejen más de ese tiempo porque si no se va a hacer fea. Vamos a ponerle el queso. De queso tiene que ser queso oaxaca o quesillo. Con este queso sus quesadillas van a quedar bien ricas. Le ponen la cantidad que ustedes quieran, por supuesto el guiso y más queso. Vamos a esperar como por un minuto para que la parte de abajo de la tortilla se acabe de cocer. Esperamos más o menos como por un minuto para que la parte de abajo de la tortilla se acabe de cocer y poderle dar vuelta. Pues vean, aquí ya la estoy haciendo en forma de taquito. Vean la tortilla está quedando bien rica y créanme que de esta manera queda bien suavecita. Y ya sería el gusto si ustedes le quieren poner un poquito más de aceite como para que quede más como doradita. Yo a la mía pues sí le puse un poquito más. Y solo esperamos que el queso se acabe de gratinar y vamos sacando. Así de esta manera van a hacer todas las quesadillas que ustedes quieran. Pues ahora sí, llega el momento de probar estas quesadillas. Están perfectas para acompañarlas con una sopita de fideo, una sopita de estrellitas, unos frijolitos de la olla. Algo bien sencillito para esos días como les digo que no sabemos qué cocinar. Esto, ahí va. La verdad que a mí las rajitas me gustan, ya saben, así bien picositas. Pero pueden hacer aparte una salsa para ponerle si quieren que pique y hay que darle una buena mordida. Ahí va. Está caliente. A mí en personal, la flor de calabaza me gusta muchísimo y pues combinado con las rajitas, pues más. Miren, ya regresé con la poderosa. Y ahora sí, para adentro. Amigos, mis gracias por acompañarme hasta el final. Ya sabes que es uno por aquí. Te invito a que te suscribas, quédate la campanita y regálame tu like, por favor. Y nos vemos para la próxima con más recetas que a todos nos encantan. Adiós y acompañen estas quesadillas con una agüita bien fresquecita. Bueno, si tiene frío, pues con una tole. ¿Por qué no? Con lo que usted quiera. Adiós.